Llegué a la albericia con tan solo 10 años. He visto a muchos cántabros portar el brazalete. Alguno lo ha llevado durante toda su carrera deportiva. Otros lo han defendido en competición europea. También en días históricos que todo racingista recuerda. Ahora yo tengo el orgullo de portarlo. Hoy renuevo mi compromiso con el racing.